El analista político Cairo Amador valora de positiva la aprobación de la prisión perpetua revisable para crímenes de odio. Y se refiere básicamente a aquellos crímenes que son de una naturaleza atroz, que es parte de gente sociópata. No confundamos la aprobación de esta ley con el espíritu del régimen penitenciario en general, que tiende a ser reformador y que tiene que ser reintegrador y que tiende a reinsertar a la gente, a la sociedad. Esto básicamente es una excepción a esa regla y la excepción la da la cantidad de gente que de alguna manera por su comportamiento sociópata de asesinato de otros, etcétera, etcétera, ha incurrido en esos patrones y que se le va a castigar de esta manera. Ahora bien, hay muchos países que no necesitan cadena perpetua porque su mayor cadena ya son 40, 50 años. Sostiene que las cárceles del país cuentan con las condiciones para que los reclusos cumplan dicha pena y que podría disminuir los crímenes. Si hay condiciones para establecer penas de 30 años, los hay para penas perpetua. ¿Cuál es la diferencia? Creo que es una especulación altamente etérea. No tiene mucho sustento real y por tanto hasta ahí llego. ¿Realmente esta cadena perpetua podría disminuir los crímenes en el país? Al menos eso es una de las intenciones, ¿verdad? Saber que el hecho de cometer una acción astrol de ese tipo contra las mujeres, contra los niños, etcétera, contra las personas mismas, es una, por lo menos un detente o tiene la intención de hacerlo. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias!